8 de la mañana, 37 minutos. La diputada del Frente de Todos, Marisa Garnica, ha solicitado al gobierno provincial, a través del ministro de Hacienda, Nieri, que informe cuál es la deuda real que tiene hasta el momento la provincia. Y reclama que el titular de Hacienda informe también cómo lo pagará Mendoza, cómo van a pagar esa deuda. ¿Cómo le va, diputada Marisa Garnica? El gusto de escucharla. Buen día, ¿cómo está? Hola, buen día. El gusto es mío de que se ocupen de estos temas tan importantes para la provincia de Mendoza. Bueno, y que no es menor, porque todos queremos saber finalmente qué provincia recibió el gobernador Suárez, porque Cornejo cuando se fue dijo entregar una provincia ordenada en condiciones para que empezara o continuara rodando una gestión que venía de cuatro años. ¿Y con qué se ha encontrado Suárez? Mire, la verdad que eso es lo que preguntamos. No lo sabemos, desgraciadamente, para los mendocinos. ¿Y por qué digo no lo sabemos? Porque como usted bien lo expresó, si quisiéramos hacer un poquito, un poquito de historia, yéndonos allá a diciembre, nada más cuando asumió el actual gobernador, textuales palabras, textuales palabras, él, no me quiero equivocar, por eso las quiero leer, dijo, queremos una provincia de Mendoza con hospitales funcionando en serio, fortalecidos en infraestructura y equipamiento, con provisión de medicamentos constantes. También dijo, con una buena administración, con la buena administración anterior, hemos podido demostrar que hemos ahorrado mucho dinero, cosa que nos ha dado la oportunidad de reasignar esos recursos para fines útiles como impulsar la obra pública. Esto es textual, ¿eh? Por eso lo quería recordar porque lo dijo el señor gobernador cuando asumía. Y también hacía alarde de esta provincia ordenada y equilibrada financiera y económicamente. Entonces, digo, esto fue en diciembre. En marzo, el diecinueve de marzo, en la provincia de Mendoza, a raíz de la pandemia originada por el COVID diecinueve, se declara la emergencia sanitaria. Diecinueve de marzo, o sea que estamos a dos meses, tres meses, tres meses. El diecinueve de mayo se vencía una cuota de una deuda que el gobierno de Cornejo había refinanciado para pagarse de esa manera. Lo que extraña es que a partir de dos meses de la declaración de la pandemia, la provincia de Mendoza ya no puede pagar una cuota de una deuda que el gobierno de Cornejo asumió y que el mismo gobierno de Cornejo dijo cómo lo iba a pagar. Nosotros días después, el señor ministro Nieri, este, ya en reunión virtual, más precisamente el veintiséis de mayo, tuvimos una reunión virtual con el ministro Nieri, en el cual personalmente le pregunté cuáles eran las prioridades para la provincia de Mendoza, sabiendo que estamos atravesando una situación difícil y la verdad que nos ha sorprendido esta situación. Ninguno en el país pensó que iba a tener una pandemia de estas características y que se iba a tener que suspender toda actividad y que íbamos a tener que estar aislados por tanto tiempo, ¿no? Pero fíjese en esta fecha, la veintiséis de mayo, personalmente, el ministro Nieri, este, asiste a una reunión virtual de la Comisión de Hacienda y yo le pregunto cuál es la prioridad para la provincia de Mendoza y si dentro de esas prioridades estaba el pago de los sueldos de los empleados estatales, ¿por qué? Porque sabíamos que si los sueldos, o en este caso el aguinaldo no se paga, empieza a generar en la provincia una gran complicación, también para la recaudación. ¿Qué nos dijo en ese momento Lisandro Nieri, el ministro? Que era una prioridad para la provincia de Mendoza, por lo tanto era una prioridad para el gobernador de la provincia y que el aguinaldo estaba garantizado siempre y cuando siguiera la situación en la que estábamos el veintiséis de mayo. Yo digo, veintiséis de mayo, a ver, ¿cuántos días saquemos la cuenta? Y antes del veintiséis de junio, por decir una fecha que nos da el mes, ya en la provincia de Mendoza se anuncia que no se van a pagar los aguinaldos de la manera como corresponde y como la ley lo indica. Entonces digo, ¿cuál es la situación de Mendoza si no pagamos las deudas y tampoco pagamos los aguinaldos que corresponden? Habiendo estado unos días antes en una reunión en la Comisión de Hacienda con el ministro Nieri y después por los medios nos enteramos que realmente no va a suceder lo que debería suceder viendo cuáles ellos se comprometieron y la verdad que a uno les sorprende. ¿Y qué les sorprende más? Que esto es una continuidad del gobierno anterior. O sea, el ministro Nieri era ministro en el gobierno de Cornejo y era quien estaba guiando los fondos en la provincia de Mendoza. O sea que no es una persona que se encontró las cuentas de la provincia de Mendoza de otra manera distinta a la que él se hubiese imaginado en el caso de haber sido otro funcionario u otra gestión. ¿Y esta deuda ha crecido, ha crecido, diputada, en cuanto a los intereses? Y sí, obviamente. O sea, fíjese que no solamente, o sea, porque en realidad lo que plantearon cuando vinieron a esta reunión de la Comisión es que se iba a pedir tiempo para hacerlo claro y para que no todos nos entendamos. Una deuda que se vencía ahora, fíjese, 2020, teníamos una cuota de intereses, 2022, 2024, 2021, que esa deuda se iba a patear. ¿Para cuándo? Para el 2029. A ver, o sea, que tampoco, digo, el gobierno de Cornejo generó deuda, tomó préstamo, dijo cómo lo iba a pagar, el gobierno actual dijo estamos en una forma económicamente equilibrada, tenemos las cuentas ordenadas, tenemos ahorros y ahora resulta que a dos meses, tres meses, casi tres meses de haberse declarado una pandemia, no podemos ni pagar la deuda, ni pagar el aguinaldo, se tiene que prorratear porque no es que encima el aguinaldo se va a pagar diez días después, cinco días después, no, 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 no. Están viendo cómo prorratearlo para pagarlo hasta noviembre, o sea, digo, y fíjese otra curiosidad, que más allá del tiempo que se pretende ganar, los intereses, nosotros estábamos pagando intereses de esa deuda que tomó Cornejo a una tasa del 8,37%, 8,37%, que según Cornejo decía que eran convenientes estos tipos de créditos, porque la tasa era muy baja, la verdad que 8,37% yo no considero la tasa baja, ¿por qué? Aparte, porque hoy el ministro Nieri está pidiendo que esos intereses se lo bajen al 4%, a ver, el mismo ministro que tomó una deuda con un interés del 8,37%, entonces digo, a ver, ¿aumentaron las deudas en la provincia de Mendoza o no? Se generaron más deudas y para colmo hay deudas que la provincia de Mendoza tenía con anterioridad, porque digo, también nobleza o brío, o sea, no es que generalmente los gobiernos buscan esto, a ver, ir pateando las deudas y pagando lo menos que se pueda, pero cuando uno dice que tiene las cuentas ordenadas, que tiene ahorros, que la provincia no tiene problemas económicos, que tiene plata hasta para obras, fíjese que cuando tratamos el presupuesto 2020, lo que nos decían es que el endeudamiento que pretendían de 300 millones de dólares era sólo para otro tipo de obras y había un listadito de ese otro tipo de obras, pero que se iban a continuar las obras que se estaban desarrollando hasta diciembre del 2019, porque esos fondos estaban. A ver, ¿cuáles son las obras que se están continuando? ¿Cuáles son las deudas que se están pagando y cuáles son los sueldos y aguinaldos que se están pagando? La verdad que, vuelvo a decir, eso nos sorprende porque, digo, si lo llevamos a una economía casera, digo, en una casa y cuando los ingresos no han sido los esperados, pero ha tenido ingresos, ha recibido plata, en este caso de la Nación también ha recibido plata. Bueno, pero dicen que de la Nación han recibido mucho menos que otras provincias. Mire, artículos periodísticos no dicen eso, ¿eh? Artículos periodísticos dicen que inclusive, siendo una provincia no peronista, fíjese si lo queremos llevar al plano político, ha recibido más que las provincias aledañas a Mendoza que son peronistas. Y fíjese otra cosa curiosa que también hay que sumarlo. La provincia de Mendoza comenzó a hacer tratativas para que también se prorrogaran las deudas y los pagos de esa deuda con el Banco Nación. ¿Verdad? Eso lo hemos leído también en todos lados. De hecho, vino plata del Banco Nación y se redujo esa deuda. Pero fíjese lo curioso, que también he hecho otro pedido de informe, que si no me equivoco lo presenté ayer, pidiéndole explicaciones al ministro Nier y de por qué no se ha enviado al Banco Nación toda la documentación necesaria para poder financiar esa deuda que se tiene con el Banco Nación. Entonces digo, si hay tareas administrativas que pueden mejorar la situación económica de Mendoza y no se hacen, y si, vuelvo a insistir, o sea, cuando uno tiene las cosas ordenadas, tiene ahorro y tiene una provincia equilibrada, no entiendo por qué nos están pagando todo lo que hemos enumerado que no se paga, no entiendo por qué no se hacen las tareas administrativas correspondientes para mejorar su situación con el Banco Nación. Y entonces, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata que pidió Cornejo? ¿En qué se utilizó? ¿Por qué se tomaron créditos con tanta, tan alta tasa de interés cuando el mismo ministro que está actualmente pretende que esas tasas se bajen? ¿Por qué no se negociaron tasas bajas como era lo que nos decían que se había hecho? Es decir, que ustedes creen que si hubieran aprobado el presupuesto con endeudamiento, esa plata que era para obras, entre ellas la doble vía Rivadavia, Junín, San Martín, hoy se podría estar utilizando para gastos corrientes, como para el pago del aguinaldo, por ejemplo. Mire, nuestra gran discusión en la legislatura no fue el tema de plata para endeudamiento, que obviamente era para obras y que dentro de estas obras estaba la que usted menciona, sino el tipo de endeudamiento en dólares que se pretendía. Entonces digo, no hay otros préstamos que no sean en dólares. ¿Por qué en dólares? Fíjese que el préstamo que hoy tenemos que pagar se tomó con un dólar allá, si mal no recuerdo, 2016. ¿Cuánto aumentó esa deuda? Nada más que por ser contraída en dólares. Entonces esa era nuestra gran preocupación para la provincia de Mendoza. Vamos a seguir tomando deudas en dólares que después se hacen impagables. Fíjese, entonces si nosotros hubiésemos permitido, porque de hecho la provincia tiene deudas ya para obras y eso era lo que se planteaba. Bueno, hagamos las obras, continuemos las obras, que ya tienen fondos para esas obras y quizás el año que viene volvemos a ver el tema de obras, como está la provincia de Mendoza, porque nosotros fíjese que ni siquiera nos opusimos al rollover. Fue algo que le dijimos, bueno, a ver, vayamos analizando el rollover, pero año tras año. A ver, volvemos a insistir, la deuda la contrajo un gobierno del mismo color político. Para usted el responsable de todo es Cornejo, para usted. Mire, el responsable es Cornejo, pero el gobierno que actualmente ha sucedido al gobierno de Cornejo, eran los mismos funcionarios que en el gobierno de Cornejo. Entonces ellos saben la situación exacta de la provincia de Mendoza económicamente. ¿Y que nosotros los mendocinos desconocemos, dice usted también? Sí, pero es que si usted le dice a su esposa, mira, tenemos las cuentas claras, estamos económicamente equilibrados, tenemos ahorros. Las cuentas claras es que usted tiene ingresos y que va a poder pagar con esos ingresos, ¿no es cierto?, todo lo que debe pagar en el mes, lugar, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso le dice tiene ahorros. Bueno, nosotros entendemos que hay una situación complicada y por eso también al señor gobernador, al señor Suárez, le aprobamos en la Cámara la emergencia sanitaria, que también permite modificar partidas, que también permite realizar algunas acciones que en el caso de no haber sido declarada la emergencia sanitaria no se podían realizar. Y sin embargo eso tampoco les resulta suficiente. Entonces no es... A ver, vuelvo a decir, le hemos dado las herramientas necesarias, porque insisto que con la declaración de emergencia, habiendo ratificado el decreto 401 que el gobernador firmó declarando la emergencia, se le da la posibilidad de endeudamiento, se le da la posibilidad de reestructurar partidas presupuestarias y obviamente que la salud... Queremos saber, a ver, bueno, digo, fíjese, estamos complicados. Bueno, ¿cuánto se ha gastado en esta pandemia en la provincia de Mendoza? ¿Y cuánto ha recibido por la pandemia la provincia de Mendoza del gobierno nacional? Pero no lo sabemos esos datos, no los tenemos. Fíjese que nosotros hemos presentado, en lo personal, llevo presentado más de 25 pedidos de informes, los cuales no han sido contestados ni uno. ¿Por qué? Porque se decidió que iba a haber una comisión de seguimiento de la pandemia constituida y conformada por senadores y diputados que todavía no funciona. Diputada, para finalizar, ¿usted pide que Nieri vaya a la legislatura? Sí, lo que nosotros pedimos es tener una, bueno, por ahora otra comisión de Hacienda virtual con Nieri y realmente que nos exprese cuál es la situación real de la provincia de Mendoza. Porque vuelvo a decir, estuvimos el 26 de mayo con él en una pregunta puntual que le dice se van a pagar los aguinaldos, ministro, porque esto está generando en la población de Mendoza una incomodidad bastante fea, no queremos tener problemas más de los que ya tenemos por la pandemia. Y me dijo, diputada, quédese tranquila, que es una prioridad del gobernador. Por lo tanto, es lo que pensamos que se va a poder pagar. La situación, digo, empeoró del 26 de mayo a hace 10 días que se anunció que no se va a pagar los aguinaldos de una manera tan terrible. ¿Cuál fue el gasto entonces que se tuvo en ese tiempo que no se puede pagar ni los aguinaldos, no se puede pagar las deudas, los créditos de intereses, de deudas, de este bono que ellos mismos tomaron? Y la verdad que, bueno, para nosotros nos asombra. Nos asombra porque tienen las herramientas para hacerlo. Evidentemente no son claros a la hora de expresar cómo está la provincia de Mendoza y evidentemente ellos recién ahora están empezando a reconocer que tuvieron años 2018, 2019, que venían siéndole complicados a la provincia de Mendoza por una macroeconomía en el país. Pero aún así seguían sosteniendo que tenían cuentas equilibradas, que estaban bien en la provincia de Mendoza y que tenían ahorros para hacer obras. Diputada Garnica, ha sido muy clara, le agradecemos mucho su atención. Me dicen que el dólar en ese momento estaba a 18 pesos y después se disparó, después del 2017 fue. Por eso, fíjese, 18 pesos, hoy está 70, hagámosle preso, 73 pesos. ¿Cuánto subió la deuda para los mendocinos con el solo hecho de estar en dólares? Entonces, Mendoza, el país, es muy difícil tomar deudas en dólares cuando hay complicaciones económicas en donde el dólar se disparó en poco tiempo. Y aparte, esto se sabía, ¿eh? Porque ellos mismos, el gobierno de Macri, eso es lo que a uno le genera cierta rispidez. Digo, el gobierno de Macri decía que en ese momento que el dólar estaba abajo y que el dólar había que irlo subiendo porque esa era una de las premisas que tenía como gobierno de equilibrar el dólar en relación al extranjero, equilibrar el dólar en relación a los que importan y exportan. Entonces, digo, ellos sabían que el dólar se iba. Obviamente, a lo mejor no sabían que iba a llegar a este valor. Pero vuelvo a insistir, es como los vecinos que lamentablemente en la provincia de Mendoza tomaron créditos para pagar sus viviendas UBA. A ver, nosotros lo advertíamos. ¿Quién hoy tiene una casa con crédito del IPB en UBA? La verdad que la está padeciendo. Me hace acordar a la 10.50 que yo viví de muy joven, pero que también la padecimos. Entonces, digo, a ver, estas recetas ya las teníamos. Estas recetas nosotros, los que tenemos 50 años, las conocíamos. Entonces, digo, ¿cómo tenemos que trabajar con la verdad y sabiendo las consecuencias de tomar créditos, préstamos en dólares cuando en el país el dólar se iba a disparar? Pero quizás, vuelvo a insistir, digo, son economistas quienes están en el Ministerio de Hacienda, saben, conocen perfectamente lo que va a pasar. Entonces, tomar créditos en dólares es complicar a la provincia de Mendoza, no solamente en el gobierno que sigue, sino para adelante, patear la deuda. Y hoy también se quiere patear la deuda para adelante sin pagar ni siquiera los intereses de una deuda que, vuelvo a decir, se contrajo en el 2016 en el gobierno de Cornejo. Que la pase bien, diputada. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Que la pasen bien. Gracias. La diputada Marisa Garnica del Frente de Todos, pidiendo que el gobierno de la provincia dé a conocer verdaderamente cuál es la situación de la deuda, cuánto se debe y cómo la van a pagar. 9 de la mañana en punto.